¿Qué tal faranduleras y faranduleras? El día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo videoclip musical de la cantante colombiana Shakira llamado Menamborel, el cual se estrenó el pasado 12 de mayo y con tan solo dos semanas lleva más de 64 millones de visualizaciones en YouTube. Este sencillo pertenece a su nuevo disco musical titulado El Dorado, que el pasado 26 de mayo fue lanzado al mercado musical. A pesar de que ya sabíamos que esta canción era dedicada para el futbolista del Barcelona, el papá de sus hijos Piqué, al ver el video dudamos de que él fuera el protagonista, sin embargo al final del mismo lo corroboramos. Al parecer la pareja está felizmente enamorada, que gracias a varios videos filtrados en las redes sociales, donde fueron capturados muy acarabelados en el set de grabaciones, así como también en varias escenas que incluye el video oficial de Menamborel, que definitivamente solo con Piqué pudieron haber sido grabadas. Todo indica que tenemos Piqué y Shakira para rato, ya sea viendo los partidos del Barcelona o bien en tal vez un nuevo videoclip de la cantante. Esperamos que esta nota les haya gustado, los esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!